Hoy vine sin fe Se fue ya, pues no me olvidé de ella Me dijo que nunca se iría y nunca mintió Que suerte la mía, como iba a saber que después que se fuera Mi mente sería el lugar donde por siempre se quedaría Y siento que apagué mi estrella Pues tiene una piel, que es ella Y cuando la noche está fría, siento que los huesos me piden el día La melancolía impide que sonría y sigo sin saber que carajos hacía Para quitarme este dolor del pecho Y hacerme recordar de lo que estaba hecho Darme esa voluntad que detenía mi techo Tomar mi lado malo y sacarle provecho Volviste a todo el barrio, un callejón estrecho Ya no hay seguridad de caminar derecho Y aunque tal vez sé dónde estás No te voy a buscar Me tienes esperando, pensando Y la vida se me está pasando Me tienes esperando, pensando Yo ya me estoy cansando Y por buscar amor Lo vi cuando llegó Sentado me esperó No creo que se cansó y se marchó Tan común que ya no me importó Y por buscar amor Lo vi cuando llegó Sentado me esperó Mi cuerpo se aferró A que no me superó Cuántas veces me pasó lo mismo ya Y no he entendido que el amor de la manera más cruel se va Que no sabe tener piedad Eso que movía todo mi cuerpo Hoy se burla de los golpes que el tiempo me da No sé si lo que siento es dolor o despecho Si me arrancaste el alma o solo estoy desecho Si todo me lo estoy tomando muy a pecho O si soy yo el que nunca estuvo satisfecho Y aquí estoy otra vez contándole a mi lecho Porque mis sentimientos están al acecho Voy a tratar de no pensar Y por buscar amor Lo vi cuando llegó Sentado me esperó No creo que se cansó y se marchó Tan común que ya no me importó Y por buscar amor Lo vi cuando llegó Sentado me esperó Mi cuerpo se aferró A que no me superó Ah Subtitulado por Jnkoil